Hola, ¿estamos juntas? Claro, gracias Linda versión Recuerdo aquella vez Recuerdo aquella vez Que yo te conocí Que yo te conocí Recuerdo aquella tarde Pero no me acuerdo Ni cómo te vi Pero sí te diré Que yo me enamoré De esos tus lindos ojos Y tus labios rojos Te no olvidaré Oye esta canción que lleva Alma, corazón y vida Esas tres cositas Nada más Me doy Como no tengo fortuna Estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida Y nada más Y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Amor, amor Amor, amor Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Qué linda Que linda parecía O no la conocía Recuerdo aquella vez Recuerdo aquella vez Que yo te conocí Recuerdo aquella tarde Pero no me acuerdo Ni cómo te vi Pero sí te diré Que yo me enamoré De esos tus lindos ojos Y tus labios rojos Te no olvidaré Oye esta canción que lleva Alma, corazón y vida Estas tres cositas Nada más Como no tengo fortuna Esas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida Y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Amor, amor Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Qué bonito Gracias Gracias a Bolondrina Gracias 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 Gracias